La Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, ASEAN, inició este jueves en Singapur una cumbre de ministros de asuntos exteriores con la desnuclearización de la península coreana y la disputa territorial en el mar de China meridional en su agenda. La reunión de tres días incluye el Foro Regional ASEAN, que tendrá lugar el sábado, en el que participarán delegaciones de todas las partes implicadas en la península coreana, entre ellas una norcoreana encabezada por el jefe de su diplomacia, Ri Yong-ho. En la cumbre se espera que el bloque ensalce en una declaración la distensión entre las dos Coreas y el encuentro que el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron en junio en la ciudad-estado. ASEAN está formada por Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam. La cumbre también podría permitir un encuentro bilateral entre la delegación de Estados Unidos, encabezada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y la norcoreana, posibilidad que no fue desmentida por un portavoz del Departamento de Estado. El primer ministro de Singapur, Li Xianlong, inauguró el encuentro en el que situó el reforzamiento de la integración económica del grupo y el desarrollo tecnológico de sus miembros como prioridades de ASEAN.